Hola amigos, esta Liga Águila 2 2019 literalmente va volando. Ya hoy iniciamos lo que es la séptima fecha y tenemos un partidazo, diría yo, un clásico entre Atlético Nacional versus el Deportivo Cani. Además, millonarios siguen la pelea por el cupo de libertadores que lo tendría cerca si continúa consiguiendo los puntos en esta Liga Águila 2. Pero antes quiero enviar dos saludos. El primero es para Xopinión que nos dice, ojalá llegue con buen nivel porque puede llegar oxidado. Esto es referente a la buena noticia que tiene millonarios del regreso de Luis Fallares después de su larga lesión. Y el segundo saludo es para Power Lara que nos dice, eso sí es una buena noticia porque con esa defensa desastrosa estamos al borde de la quiebra. Así que bueno, muchos tenemos esperanza en Payares. Podrían pasar aproximadamente unos 20 días hasta que el profe Jorge Luis Pinto lo vuelva a meter. Y ojalá Payares nos ayude porque en realidad lo necesitamos en la parte de atrás. Sin ninguna duda, el duelo entre verdes es el más importante de esta fecha número 7. Porque además está en juego lo que es el liderato del torneo. También recordando que el conjunto capitalino, o sea millonarios, no juega su partido. Queda aplazado para el 4 de septiembre frente a Unión Magdalena. Disputadas seis fechas, los azucareros marchan primeros con 13 unidades compartiendo esa posición junto a millonarios. Y los verdolagas son segundos con 12 puntos. El encuentro de esta noche será el número 259 por la Liga Colombiana. El Deportivo Cali tiene 102 victorias, mientras que Nacional solamente suma 90. Los partidos que han terminado en empate son 67. Y los goles a favor para los vallecaucanos son 392. Y para los antioqueños, 356. En los últimos 10 partidos en los que se han enfrentado, hay 4 triunfos para Nacional y 4 triunfos para el Deportivo Cali. Lógicamente, dos empates y el conjunto paisa marcó 13 goles, mientras que los caleños se quedaron con 10. Sin ninguna duda, partidazos, si eres amante del fútbol, si te gusta la Liga Colombiana, es un partido que no nos podemos perder. Y ojo, porque a pesar de que Millonarios no pudo conseguir lo que es la Liga, el semestre pasado sí está muy cerca de conseguir el cupo a Libertadores, gracias a la reclasificación. Millos en este momento tiene 63 puntos y es primero en la reclasificación, con 9 de ventaja sobre el Junior de Barranquilla. Pero ojo, este equipo, o sea el Junior, ya no cuenta para esta tabla por haber sido el campeón del primer semestre. Y 11 por encima de la América de Cali, más abajo están Tolima y Pasto. Recordemos que los dos campeones de la Liga van a la fase de grupos de la Libertadores. El campeón de la Copa Colombia y el primero de la reclasificación, que no haya ganado ningún torneo, avanzan a la fase previa de este certamen. Los cuatro siguientes del acumulado del año entran a la Sudamericana. Aquí viene la pregunta del Millón, ¿ustedes quedarían felices, quedarían contentos si Millonarios va a Libertadores con este cupo de reclasificación? O sea, esto significaría que Millonarios no ganaría lo que es la Liga 2 de este torneo en el que estamos jugando. Porque sinceramente amigos, como es lógico, yo prefiero que nos llevemos la estrella. Y ganarnos este cupo de Libertadores, pero al habernos ganado la estrella de diciembre. Porque sí, es muy bonito que estemos ahí de primeras en la tabla de reclasificación. Pero como lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, nuestro equipo necesita ganar títulos. Y qué mejor que ir a la Libertadores como el actual campeón de la Liga Colombiana. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Quiero que me dejen en los comentarios quién va a ganar el día de hoy. ¿Será que se pone en la punta Atlético Nacional? O por el contrario, tenemos a un Deportivo Cali que está haciendo cosas importantes este semestre. Y se ratificarán en lo que es la primera casilla del torneo. Así que ya saben amigos, por favor dejen mi like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.